Ahora con Monterrey y América, este creo que fue un buen partido de fútbol, ¿eh? Buen partido, sí, el primer tiempo y el segundo terminaron ambos equipos llegando al arco rival. Con Jonathan Orozco, Efraín Juárez, López, que es prácticamente un debutante en primera edición, Basanta y Osorio, con Severo Mesa y Zavala, fíjate, Arellano, Lucas Silva, Cardoso y el Chelito Delgado. No jugó con un centro delantero nominal, así es como paró a su equipo el técnico Barra. Después, en América también hubo algunas modificaciones obligadas, por supuesto, la incrustación de Pimentel como defensor fue importante, el topo Valenzuela, ahora la vamos a ver en pantalla. Fíjate que el topo Valenzuela, Gonzalo, Raúl, jugaba como libero, con Pimentel por un ladito y estaba suspendido. Con Pablo Aguilar. Y con Pablo Aguilar, con Pablo Aguilar. Estamos suspendido en masa y lesionado a Quibaldo. Y lesionado a Quibaldo. Pero bueno, para Pimentel fue extraordinario aparecer en este partido. Pero ahí, qué valiente fue. ¿Sabe? Se pega. Se pega. Ahora, Efraín Juárez simplemente no brinca a tratar de ganar la pelota y la gana con mucha decisión. Bueno, oye, si no es por Jonathan, estaríamos... Le hacen más goles. Cuatro a uno. Y un primer tiempo de muy buen ritmo. América. Y bueno, también el Monterrey tuvo una ya al final donde... Sí, pero Gonzalo fue un equipo local que tiene que proponer y con el plantel que tiene, solamente tuvo quince minutos de intensidad. Aquí de casualidad le llega a... A Morelo. A Morelo en la pelota porque el Chilito había tirado gol. Y esta es la que dicen ustedes. Sí, termina pegando en el poste y... Porque un gran del partido ahí. No, y ves a ver la última. Bueno, aquí viene el gol de Zambuesa. Muy bien por Aguilar. Qué jugada de Pol Aguilar, eh. Y termina centrando. Pero mira, qué mal Cardoso. Cardoso tiene la pelota y mira, se queda parado y Zambuesa termina ganándole el frente. Y mira aquí la mala salida de Muñoz. Y bueno, termina este chico briseño pegándole de cabeza mal. Trabajo regular de César Ramos. En palabras de nuestro técnico, nosotros hoy teníamos que conseguir un triunfo y lo conseguimos. El técnico tendrá la semana para analizar y para comentarles a todos ustedes si el equipo convenció o no. Para nosotros no teníamos crisis porque veníamos jugando bien. Bueno, el triunfo nos da la suerte de poder trabajar tranquilo toda la semana. Bueno, buscamos nosotros lo mismo que los demás equipos. Sabemos que va a ser complicado el cierre. Estamos conscientes de ello. Bueno, por eso vamos a renunciar y quedarnos pensando en lo que fue la derrota. ¿Cómo cambia la vida con un triunfo, no? Claro, claro. Ahorita todo tranquilo. Yo soy de la idea de que no había crisis en América. Sí, mucha gente decía que sí. Yo estoy de acuerdo contigo futbolísticamente. Sí, pero en resultados no. Pero si pierdes tres partidos en ese equipo... No, claro. Crisis en resultado. No, crisis en funcionamiento porque América merecía mucho más en algunos partidos y merecía a lo mejor sumar puntos. Lamentablemente perdió, pero hoy se reencuentra con el fútbol. El fútbol gana bien y podría ser un partido a lo mejor más abultado porque América podría haber ganado 4-1 fácilmente. Y atención, hizo una tajada Jonathan Orozco ayer, extraorita. Bueno, varias. Pero hay una que saca buenísima. También levantando... ¿Sabes qué bien andan los porteros? Oye, el Conejo, Jonathan, Osvaldo, ¿no? Bueno, hay la verdad que buenos porteros pasando por un buen momento. En América, bueno, pues en América sale esta crisis. El que sí no sale de crisis es Monterrey. Sí, hombre. Los dos equipos de Monterrey están metidos ahí por problemas. 9 puntos lleva Monterrey. También le hace falta a Suazo, me parece, a Monterrey. Es un jugador importantísimo y está operado del hombro y es muy complicado que termine esta temporada. Y debe de tener... Pero tienes que poner remedio. Pero viste cómo terminó parándose en un centro lantero fijo. Era el Chelito y Cardoso adelante. Sí, porque también... Porque también Marlon de Jesús ha tenido problemas de lesión. Sí. Pero digo, la verdad, sabemos que Suazo es un gran futbolista. Pero el chiste de un equipo de fútbol es... Pero el funcionamiento... Puede faltar un jugador importante, pero funcionar. Tú tienes que hacerlo funcionar. Sí, y bueno, lo hicieron en su debut porque ganaron, pero ahora sí les costó mucho trabajo. Creo que en América sí termina siendo superior. Sí, fue mejor. Porque tuvo algunas opciones el equipo de Monterrey que no le alcanzaron para, por lo menos, empatar. Totalmente de acuerdo. No se vaya. Regresamos aquí en Fox Gold.